Hola Chilo, ¿tienes qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén pasando un día maravilloso y estupendo. El día de hoy les traigo pues novedades, probando primeras impresiones. Traigo bastantes productos de Colourpop, Lancome, NARS, Technique y más. Si quieres ver cómo va este vídeo, quédate aquí conmigo. Bueno Chilo, lo primero que quiero comenzar es con un primer. Y el primer que me estuve comprando, porque lo vi en Primori, me llamó mucho la atención. Es este primer de la marca de Technique, que es el Luminated Primer. En las instrucciones dice que hay que aplicar una capa muy, muy poco, bueno, poco producto. Una capa bastante fina en lo que es toda nuestra cara para dejar y que nuestra base se vea más glow, más brillante, más brilli, brilli, más foquito. No sé cómo más decirlo, pero oigan, desde que me lo estoy poniendo acá y me lo estoy viendo en el espejo, siento que sí que ilumina bastante. ¿Lo ven? Dice que este producto lo que nos dará será un brillo y que también hará que nuestras líneas de expresiones se afinen y que no se vean tanto. Vamos a ver qué tal sobre eso. Y también trae ácido y alurónico. Perfecto. El primer me ha gustado bastante, pero yo lo utilizaría con otro que realmente me hidrate también al mismo tiempo, porque sí que deja ese brillo en la cara muy bonito. Y siento que queda como un poco reseca la piel, para personas de piel seca. Yo soy de piel mixta, imagínense que me sentí esa sensación. Así que es por eso que me fui con este de Belle también y estuve utilizándolo en combo. Seguidamente iríamos con lo que es base y de base tengo la Pretty Fresh de Colourpop. Estuve cogiendo el color Medium 12 Warm, porque más o menos es la que tengo de la de Pretty Fresh, su base normal. Pero aquí estoy viendo que dice 120 Medium Dark. Y no sé si esto es Medium Light o Medium Warm, así que lo vamos a estar abriendo. Y es así como se presenta el producto de Colourpop. Sale ahí lo que es Colourpop Pretty Fresh y aquí atrás sale el color, que es un Medium 12. Yo lo estaré poniendo en lo que es esta paletita para ver si realmente llega a ser mi color. Y lo veo bastante clarito. Comparada con la Pretty Fresh, que la Pretty Fresh... Oh my God. Y la Pretty Fresh... Bueno, voy a intentar hacer como un poco el color de la Pretty Fresh sin utilizar esta. Más que todo estaré utilizando estas gotitas de Belle que se llaman Sirentan. Que son unas gotas para poder oscurecer lo que es tu base. Así que la estaré oscureciendo y comenzaremos con la aplicación. Perfecto, creo que ahí más o menos se parecen. Esta es la que estuve combinando y esta es la original que tengo yo de lo que es la Pretty Fresh. Y esta vez la estaré utilizando con brocha, así que voy a estar esparciéndola en lo que es la brocha para calentar el producto un poco. Y lo que haré es que con el espejo, ya la tengo bastante cargada, es ir para allá a ver qué tal ha quedado el color. Creo que ha quedado un poco amarillo, pero bueno, es lo que hay. Vamos para allá. Perfecto, no me he tapado toda la cara. Lo que estoy viendo es que la cobertura es bastante sheer, bastante clarita. Lo cual no me molesta porque se ve súper bonita realmente en la piel. Queda muy bonita y más con el primer. Me está gustando muchísimo. Y está quedando súper bien. No sé si ustedes lo llegan a apreciar, pero o sea, se ve como un toque bastante natural. Voy a terminar de hacerme lo que es la cara y seguiríamos ya con lo que sería ya corrector. Bueno, Chilo, tienes ya acabado lo que es la base. Más que base, es un tinte que estaba leyéndolo aquí. Aquí dice Tinted Monster Eye. Es como un tinte, me hace recordar un poco como al de NARS, pero el de NARS es un poco mejor. Yo se lo digo desde ahora. Y este pues queda bien, queda bonito en la piel. Puedes llevarlo todo el día. Ahora vamos a ver cómo funciona con corrector, con polvos y todo en general. Pero deja un aspecto, digamos, muy liviano en la piel. Y es una base que es más, digamos, de ligera a media. No es tan modulable. Es más que se queda en ese punto de ligero. Para la gente que le gusta ir con ese look natural y de tal a tal, está muy bien esta. Sigamos con corrector. Y de correctores, tengo los nuevos correctores que ha sacado la línea de Lancome, que son los Tin Idol Ultra Wear All Over Concealer. Se supone que esos los puedes utilizar en toda la cara. Yo tengo dos. Tengo el 420 Neutral, que este es más para Estados Unidos porque dice USA. Y este es el color de él. Ya saben que a mí me gusta uno para neutralizar. Creo que con este podrán neutralizar lo que es la ojera. Y el otro es el número 02 LYS Rosé. Que sería este de aquí, que sería para iluminar. Así que estaré primero pues probando lo que es este de aquí. Qué raro es el aplicador. Pero bueno, vamos a poner aquí un poco. Uy, esto no puede quedar un poco bien oscurito. Pero como les he dicho, solo quiero neutralizarme la ojera con este. Y a ver qué tal nos va a neutralizar un poco el bigotito. El bigot es importante neutralizarlo. De este corrector había escuchado grandes reseñas que te lo podías poner por toda la cara prácticamente. Es lo que he estado escuchando. Porque qué raro si es. Ok. De esponja, estaré utilizando la nueva esponja que es de Trending Pro. Que la estuve comprando en Primor. Me costó 4 euros. Y la esponja se presenta así ya humedita. Es suavecita. Es de micro... ¿Micro Velvet? Microfibra, dice aquí. Bueno, es eso. Microfibra. Y parece ser que es muy buena. O sea que vamos a ver qué tal. Y vamos con lo del corrector. Ok. Ha desaparecido. O sea, ha desaparecido para bien. Se ha difuminado. Muy bonito. Wow. Oh my god. Me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Saben lo que quiero hacer por objetivos del vídeo? Quiero estar utilizando el mismo concealer. Y llevármelo solamente en lo que es este puntito de aquí. Que siempre se me... Como que se me ha quedado eso ahí. No sé por qué. Y ahora pues a difuminarlo. Oh my god. Me gusta bastante. El corrector es una pasada. De verdad. Me está gustando muchísimo. Como esto es un tinte. No voy a estarme poniendo tanto maquillaje. Porque es un tinte ya. Y... No sé cómo reaccionará. Así que solo me voy a estar iluminando lo que es la cara. Con el mismo iluminador para ver qué tal funciona. Ya les digo que el corrector me está gustando muchísimo. Es un corrector la verdad bastante bueno. Es más. Voy a estar probándolo. Y... Bueno, voy a estar probando toda la cara seguramente. Porque realmente está muy bien. Esta nueva línea de Lancome. Fantásticos. Fantásticos. No sé qué más decir que stunning how. Vámonos con cejas. Bueno, seguidamente iríamos con cejas. Y con cejas estaríamos utilizando el Brow Styling Soap Set. Este es de la marca Essence. Y creo que viene con... Bueno, si se cayó. Lo siento. Viene con lo que es su gupignón. Que es súper pequeñito. Y viene lo que es el producto en general. Y ahí dice... I'm transparent. But wow. Vamos a ver qué tal funciona este producto. Perfecto. Y ahí es como se muestra el producto. Sé que me dirán... Ay, es transparente. Es como el de Anastasia. Son jabones. Hay que activarlos. Voy a por un serín spray. Para activar este jabón. Perfecto. Aquí tengo el Serín Spray. Estaré utilizando este de Smashbox. Que ya se me está acabando. Y vamos a activar este jabón. Tampoco es que traiga las cejas súper lindas. Todo se tiene que decir. Traigo las cejas un poco desastre. Y ahora una vez teniendo lo que es el producto. Aquí comenzaré a hacerme las cejas. Oigan, este de cejas de Essence. Buena compra. Buena adquisición. Mejor incluso que el de Technique. Le has ganado. O sea, este está muy bien. O sea, está mejor incluso que el de Patrick Ta que utilizo. Porque me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Está fantástico. Me voy a estar rellenando un poquito los pelitos con este de Huda Beauty. Y regreso con vosotros para que comencemos con el siguiente paso. Bueno, chelotines. Ahora iríamos con lo que es bronzer. Y de bronzer quiero estar probando este bronzer de NARS en crema. Es en la tonalidad Laguna. Y el empaque se muestra de esta manera. Es como dorado con sus letras rosadas. En la parte de atrás sale que es el producto que es como un Laguna Bronzing Cream. Vamos a estarlo utilizando. Primero quiero hacer como un swatch. Este es el color que viene. No sabía si... ¡Uh! ¡Qué cremosito! ¡Oh my God! No sé. Estaré cogiendo esta de Marc Jacobs para esculpir. Pero no voy a estar esculpiendo con ella. Sino que sencillamente me quiero como hacer esto así. Y luego difuminar con la esponja. A ver qué tal. No sé. Yo lo veo súper... Lo veo como un pelín más oscuro que el color Laguna original. Pero bueno. Vamos a estarlo difuminando con la esponjita. Así que vamos para allá. Pues no chido. De hecho se ha difuminado muy bien. Sé que ustedes pueden estar viendo como muy... Como... Muy... Pero claro. Llevo un tinte. No llevo un base. Y este realmente con base ha de quedar precioso. Perfecto. Otro producto que me está gustando bastante. Hasta ahora no ha habido ningún producto que diga... ¡Ay! Seguidamente iríamos con coloretes... No, antes de ir con coloretes quisiera ponerme lo que es polvos traslúcidos para sellar. Primero me pongo el colorete. Colorete, va. Nos vamos con coloretes y tengo estos de Glowish. Que esta es su nueva línea. Tengo uno en Coral Berry y el otro es más fuerte. El Berry Juice. Este lo dejaré para otro vídeo cuando utilizo una base un poquito más cubriente. Y estaremos utilizando el Coral... No, ¿cómo se llama? Carin Coral. Sí. Que se presenta así. Es como lo del browser nada más que diez veces más pequeño. Y viene así. Vamos a ver el color. Voy a hacerles un swatch. ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué sensación! Más curiosa. Voy a coger una brochecita. Y con esta brocha voy a estar cogiendo el producto que se coge bastante. Vamos para allá. El blush también es muy bonito. Es muy natural. Queda súper bonito. No sé por qué estoy cogiendo más y ya me ha gustado cómo ha quedado. Quiero quedar como Heidi Girl. No sé por qué. Pero está muy bonito este colorete. La única pega es que ojalá hubiera sido del tamaño como lo que es el browser. Déjenme coger su browser. Y este es el browser. Y este es el blush. Ok. Esto trae ocho gramos y esto trae dos coma cinco gramos. Este es más barato, sí. Todo se tiene que decir. Pero me hubiera gustado que viniera en una presentación así. Y yo creo que hubiera sido más como una bomba. También estuve viendo lo que era como el polvo para sellarlo. Pero es que hice un swatch. Esto traía más purpurina. Que vamos, muchas cosas. Hablando de polvos, pues vamos a sellarnos la cara. Y voy a estar utilizando estos polvos de Catriz para toda la cara. Pero antes de eso voy a estarme sellando lo que es la parte de la zona T con mis polvos compactos. Y estaré utilizando los de la MED. Así que ahora vuelvo. Perfecto. Aquí tengo los polvos. Estos son de la gama True Skin de Catriz. Que tiene lo que es la base y el corrector. Los vi y dije, mira, han de ser muy buenos. También traen ácido hialurónico. Y vienen así con sus sellitos bien tapados. Todos súper bien. Ahora vamos a abrirlos. Ok, ya estaré poniendo un poquito aquí de polvos. Porque últimamente no me estoy poniendo tanto con una borla. Sino que con este tipo y con una brocha. Como una cosa así. Y entonces revuelvo lo que es el polvo. Y comienzo a sellarme la cara. Y perfecto. Ahí están. Comentarles que los polvos son súper finitos. No los sientes ni pesados. No huelen a nada tampoco. Lo cual se agradece. Y están súper bien. Perfecto. De todos los productos que he estado utilizando. Ninguno me ha desagradado. Creo que todos están muy bien. Y ya que todos están muy bien. Voy a estar utilizando uno de los productos que no me ha terminado de agradar. Que ese es el Seren Spray de Hourglass. Estaré utilizándolo ahora. Digamos que la bruma es bastante finita de este polvo. Porque es bastante finita. Pero el olor es súper químico. Que a mí yo es que no soporto este olor. La verdad yo no lo soporto. Seguidamente iría con lo que es iluminador. Perfecto. Y de iluminador estaré utilizando este que se llama Golden Waves. Que es de la misma gama de Belle. Es a decir que las gotas con las que me estuve usando la base son de la misma marca. Y estaré utilizando este highlighter. A ver qué tal. Voy a hacer primero un swatch. Porque no sé si será muy... Sí, igual funciona. Vamos para allá. A ver qué tal. Oh my god. Esto es precioso. Es que no me recuerdo muy bien el precio. Siempre dejo los precios. Pero esto... Esto... Corre, chicas. Corre, porque está súper bien. Me ha gustado mucho. Me ha gustado, no. Me está gustando. Y ahí está. ¿Ven ese glow? Ir a por él. No les digo más. Ir a por él. Sigamos con lo que serían ojos. Honestamente, hoy ha sido uno de esos días que queda muy bonito todo el maquillaje en general. No me puedo quejar de ninguno de los productos de rostro hasta ahora. O sea, todos me han gustado. Tanto los nuevos. Y bueno, los que ya tenía antes, evidentemente. Y los nuevos también me han gustado. Todos muchísimos. No tengo ningún pero de ninguno sobre estos productos. Me estuve poniendo en lo que es el ojo para preparármelo, para poderlo pintar. Evidentemente. Dios mío, algunas veces me siento estúpida, se lo juro. Así comentándoles cosas que dirían ustedes. Lo sabemos, el rato. Lo sabemos. Y de paleta tenemos It's a Mood de Colourpop. No sé qué me voy a hacer. Creo que me voy a hacer un Halo Eye porque ya creo que llevo mucho tiempo con lo que es el vídeo. Y estos son los colores. Están muy, muy bonitos. La verdad. Quiero hacerme algo como con este verde o con estos azules. Así que comenzaré primero haciéndome como una transición. Estaré utilizando esta tonalidad de aquí que se llama Crave View. Y me lo estaré pues aplicando en esta zona de aquí. Y solo voy a ir empacando. Qué lindo este color. Y eso que lo estoy viendo de lejos necesitaría como un espejito. Así como este pequeñito de Shein. Para poderme ver lo que es lo que estoy pintándome en general. Cuando nos vayamos a hacer un Halo Eye es igual si nos traspasamos un poco. Porque con corrector podemos cortar precisamente donde queremos que se vea el punto de iluminación. Así que eso tampoco me preocupa mucho. Lo que sí que intento es que se haga como muy redondita esta parte de aquí arriba. Donde voy a estar después cortando con un corrector. Y como pueden ver ya tengo aquí la raya. Y voy a ir pues luego con un corrector estaré pues volviéndola a marcar. Qué color más bonito. Ahora me quiero ir para taparlo todo evidentemente. No, no lo sé. Ahora me quiero ir con este que se llama Don't Deny. Que es como un azul turquesa súper precioso. Así que lleno con Don't Deny y comienzo a empacar digamos que solo en el párpado móvil. Alerta, alerta. Hay caída, hay caída. Ahí se nota la caída. Voy a poner un poco de polvo porque si no este se me va a quedar ahí y no queremos eso. Voy a poner un poquito de polvo. Perfecto. Sé que se ve como un poco loco ahorita pero ya lo vamos a estar arreglando. Y estaré cogiendo la tonalidad más oscurita de los cafés. Y este es en el color It's a Rush. Y estaré pues haciendo como un poco de mapping en esta zona y combinándolos. Perfecto Chirotines. Vamos a rellenar este huequecito y luego vamos a empezar a perfeccionarlo. Y voy a irme con la sombra que se llama Moves. Que es como una morada que sería esta de aquí y es la que estaré utilizando para lo que es el Halo Eye. Voy a estar cogiendo con una brochecita y voy a empezar a aplicar el color. No es necesario que seamos precisos porque luego volveremos con los otros dos colores con los que hemos hecho las transiciones. Perfecto y ahí está. Lo que quiero hacer es coger con el dedo y ponérmelo en lo que es... Uff que preciosidad. Y ahora me estaré arreglando estos dos bordes digamos de lo que es el azul. Y comenzaré a hacer como un poco de mapping. Perfecto. Digamos que las sombras tienen caída pero tampoco es que me moleste mucho. Voy a combinar otro color. Voy a coger este de aquí que se llama Thunder. Que la verdad me ha gustado bastante el swatch que he hecho. Y me quiero estar como iluminando un poquito esta zona. No sé si me lo ilumine. Uff. Sí. Y yo es que no me lo iluminado. Y ha quedado beautiful. Déjenme hacer el otro ojo y vuelvo con vosotros. Bueno Chirotines. Este es el resultado final de los ojos. Como pueden apreciar. Les quiero decir. Me ha costado un poco difuminar los mates. No sé por qué. Porque con otras de estas de Colourpop se me ha hecho muy fácil difuminar los mates. Ahora los Shimmers son una fantasía también. No sé si es por la prebase que me puse. O será porque comencé con un color muy fuerte. Como fue este azul turquesa que es bastante potente. Y bueno. Pues todos los productos me han gustado. No hay ninguno que les pueda decir. No me ha gustado. Me han encantado todos. Desde el primer. Hasta lo que me estaba poniendo de bronzer. Corrector. Base. Etcétera. Etcétera. Me han estado gustando muchísimo. Llevo en los ojos de mascara. La de Chic Glam. Que me gusta mucho. Y me ha sorprendido mucho. Y en los ojos llevo un combo de el lápiz de Jeffree Star en el color Unicor Blood. Este de Pat McGrath. Que es en el color Elson. Que lo llevo solamente en las esquinas. Y este de Kiko Milano. Que me lo puse en el centro. Y me ha quedado esta ilusión. Lo único que les puedo decir. Que a lo mejor el tinte este. Lo tendría que utilizar sin tanto producto. Porque me puse demasiado producto. Y tengo que utilizar estos productos con otro tipo de base. Pero además de eso. Todo ha estado muy bien. Espero te haya gustado mucho este video. Por favor coméntame cuál es el producto que quieres bichar. O que quieres pues chafardear. O que quieres verlo. Para saber cuál vas a comprarte. O si no vas a comprarte ninguno. Sin más que decirte. Espero te guste este canal. Espero que puedas seguir viéndome. Gracias por sus seguidores que hay. Por favor suscríbete en el canal. Regálame un comentario. Y regálame un me gusta. Sin más que decirles. Un besito enorme. Adiós.